Hola a todos aquí estamos con un nuevo video y esta vez es un video para avisarles que hay un juego gratis en Origin Y bueno pues este juego que se llama Pigly, es Pigly, aquí está su nombre, Pigly Y bueno pues este es un juego que están regalando gratis en Origin hasta poco después de Agosto, unos días después del mes de Agosto Va a estar todo el mes de Julio supongo Y bueno pues este es el juego de Pigly, les voy a enseñar como es Nomás jugué un poquitito, es un jueguito donde tienes aquí un cañoncito de estos Y bueno pues aquí te dan unas bolitas que tienen que pegarle a estos circulitos de aquí Te van dando puntos y creo que vas haciendo combos como aquí dice Free Perimetro Es de PopCap este juego Si caes en ese agujero que está por acá moviéndose Te regalan una bolita de estas Aquí están las bolitas que me llegan que son 6 Aquí están Eh Ahí creo que 10 puntos La verdad que no lo he jugado mucho Eh Este es un juego básicamente de Pigly Supongo que tiene más cosas, solo que yo no las he visto Pero básicamente era para avisarles sobre eso Que están regalando este juego en Origin Por si hay gente que quiere juegos gratis Eh pues aquí tienen uno más Y si no lo habían visto pues métanse a Origin Si no conocen el este Se los les dejo el link del juego en la descripción Eh Y bueno pues este es el juego de Pigly Eh si gustan descargárselo ya está gratis Hasta un poco después de agosto Y bueno perdí Y bueno pues nos vemos hasta el siguiente Video Adiós La remun joyüenza Que están en avenida Y bueno pues Nos vemos Bíboat 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 Gracias.